Tres muertes violentas y dos heridos por armas de juego es el saldo delictivo en los meses de junio y julio, el último ocurrido hace una semana en el barrio Patio Bonito, donde fue ultimado un joven afrodescendiente firmante de La Paz. Se han presentado algunos incidentes, hechos lamentables, entre eso el más reciente fue la semana pasada, el día viernes, un ciudadano en el sector de Patio Bonito, ya policía judicial en compañía de Cipol, ha venido realizando un trabajo importantísimo en estas investigaciones, ya este tiene un avance fenomenal, con el ideal de capturar rápidamente a los responsables de este hecho. De igual forma hemos tenido varios lesionados con armas de fuego y por esta razón hemos incrementado el tema de las actividades de la policía, patrullajes, más que todo en las noches, patrullajes, puestos de control en diferentes puntos del municipio, con el fin de garantizar el tema de la seguridad de la ciudadanía. Adelantos en el tema de seguridad han permitido en la última semana importantes capturas, una por violencia doméstica, otra por venta de estupefacientes, además de un operativo en el cual fueron capturadas tres personas más, las cuales se presumen habrían sido parte de un grupo delictivo que opera en la zona de Jaiperá. La Policía Nacional ha desplegado importantes operativos en el municipio de Urrao, junto con el Ejército Nacional, dentro de eso se destaca la captura que realizamos el día miércoles para amanecer jueves, en la escuela de música, un ciudadano que se encontraba vendiendo supefacientes a jóvenes, menores de edad, entonces se fue sorprendido con 50 papeletas de base de coca y de bazuco, en el cual se materializó la captura. También se realizó la captura de un ciudadano que se encontraba agrediendo a su esposa, su pareja sentimental, y en la madrugada también se realizó un operativo en el barrio Jaiperá, en compañía de Sijín, Sipol, el Ejército Nacional, en el cual se capturaron tres personas, entre ellas una femenina, capturadas por un arma de fuego, y del cual eran, al parecer son integrantes del clan del Golfo, son campaneros. La Policía Nacional en el municipio se encuentra verificando mediante un móvil de captura los antecedentes de las personas, con un software especial, el cual permite verificar en tiempo real si el número de identificación ingresado se encuentra en la base de datos con alguna deuda de orden judicial o policial. Está el tema de plan ante antecedentes a personas y a vehículos, en el cual utilizamos un dispositivo que se llama PDA, es un celular, ahí se verifica el tema de la cédula del ciudadano, al igual que el email del celular, pues con el tema de corroborar que no tenga de pronto algún reporte disciplinario penal, ni el tema de los celulares, con el fin de verificar que no sea un celular robado, igualmente con el tema de los vehículos. La idea es que las personas entreguen datos a la Policía Nacional porque esto permite sacar de las calles delincuentes que aún no han sido capturados y que tienen antecedentes penales.